bueno ahora sí miren ya llegamos venimos el viajero ahí está ahí está ella esta mujer ahí está la prima mire esto es un encargo especial que viene desde no lo deseo de tamales de elote miren sólo para el deseo de comer voy a abrir los demás elote tamales de lotes y el pedido especial que yo mandé a hacer es esto con chiquito con chiquito con chiquito y cuajada cuajadita para tener cuchillo niña entonces abrí uno y lo probamos a este chiquito y viene el vinagre todo lo vamos a echar en ese cumbo suena después en el grande por eso le pedí el cumbo limpiarle las manos a niña así que así mandamos a tres cositas si aquí pueden vender curtiditos pueden vender tamales cuajadas pero o sea el toque es diferente nosotros mandamos a traer exactamente del salvador de sanmiguel del cantón el salitre sanmiguel vamos a ver y le echaron chile te dijo que picaba el vinagre aparte para echarlo después mira todo ay huele un salitre sanamiguel niña en cual lo he hecho entonces en este grande ahorita vamos a abrirlo para mientras sacar esto para que? para mientras para que? para mientras entonces ahorita zanahoria querés? enseñe ay 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 probá la voz primero una mordida y después me dan pica con huevito picado ya voy yo hoy miren aquí está el hombrecito está rico ayer era con las pupusas de ayer ese es el toque que yo buscaba un picantito rico apurate unos huevitos y comemos que rico dijo Waldo así que ahí está que bueno miren vamos esta es la cuejada ahí está todo este cumbo está lleno de de cortiditos lo vamos a dejar todo aquí vienen bolsas separadas así que bolsas a 5 dólares si quieres rico va ya le vamos a mostrar la comida que le vamos a echar voy a cortar pues nos vemos y es así como lo vamos a disfrutar esta delicia cremita del salvador tamales y un huevito picado y su respectivo cafecito allá está la culpable nos vemos por ahorita vamos a meterle al buche mira que rico vamos a ver vamos a ver vamos a ver